Hola, muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón. Hoy, como cada semanita, vamos a darle caña a todas las cosas nuevas que han salido en Naruto Blazing, así como las decepciones, porque sinceramente, todos esperábamos algo hoy que no ha llegado, pero no os preocupéis, llegará dentro de muy poquito, y obviamente me refiero al banner que estáis viendo por ahí abajo, el banner de Tsunade, que aparecerá durante esta semana, y durante este vídeo os diré qué día exactamente. La cosa es que han salido otras noticias bastante, bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Terroríficas? Era algo que esperaba que no ocurriese nunca, ya sabéis, gente, que normalmente el juego sigue un proceso, sigue un ciclo, por así decir, en los cuales los personajes que van saliendo van recibiendo limit breaks. ¿Qué son los limit breaks? Son mejoras, son mejoras de stats, al fin y al cabo, porque no mejoran absolutamente nada más, excepto en algunos casos muy, muy, muy concretos en celebraciones y cosas por el estilo, pues son personajes que reciben mejoras estadísticas. Como sabréis, los Final Ballets salieron hace ya más de dos años, me estoy liando, fue en el segundo aniversario, más de dos años no, pero como un año y medio o algo por el estilo. Y la cosa es que las fechas concuerdan un poquito con el hecho de que los personajes van recibiendo limit break pasado un año, pasado un año y poco. Entonces, Final Ballet, Naruto, Sasuke, dos cartas que son perfectas, dos cartas que no necesitan absolutamente ningún bufo. ¿Qué ha pasado? Han recibido limit break, ya se los he hecho, son dos cartas absolutamente increíbles y es que si ya lo eran antes, pues ahora tienen simplemente mejores estadísticas. Ahora no tengo con qué compararlas, sinceramente, disculpadme por ese aspecto, porque podríamos haber comparado el antes y el después, pero estas serían las estadísticas de Sosuke Full Limit Break y estas serían las estadísticas de Naruto Full Limit Break. ¿Esto qué me parece? Pues me parece, entre bien y mal, para PvE no hacía ningún tipo de falta, de verdad. Es que estas cartas son muy buenas, son exageradamente buenas y desde que salieron han sido top tier siempre. A mi parecer, sí que es cierto que se agradece que las cartas que ya tienen un tiempo se puedan seguir utilizando. Estas cosas las agradezco como, por ejemplo, Jiraiya, Kabuto, este tipo de cartas que recibieron limit break hace también muy, muy poquito y que por norma general no se utilizan tanto porque no son top tier, pero después de recibir esos limit breaks son bastante más decentes. ¿Qué es lo que pasa con estas cartas? Que sí que se utilizaban, se utilizaban y mucho. En todos los equipos Body estaba Sosuke Final Valley y en todos los equipos Heart estaba el Naruto Final Valley. ¿Hacía falta a Solibit Drake? Para nada. Para absolutamente nada. Sí que es cierto que en PvP se habían dejado de ver y lo veo como un punto positivo a favor de todas las personas que por desgracia no pudieron sumonear en los nuevos Final Valley, en los Final Valley V2, esos de PvP, que obviamente son insustituibles, estos no los van a sustituir por mucho que hayan recibido mejoras de stats, pero sí que es cierto que ahora para PvP vuelven a ser muy, muy, muy decentes, vuelven a ser muy interesantes. Naruto se pone en una cantidad de vida absurdísima, 57k de vida, 347 de velocidad, 3440 de ataque y si nos ponemos en Sosuke, que es una de las cartas que va a recibir el boost de velocidad para la siguiente 5k League, que todo apunta a que va a ser Body, pues va a ponerse en 354 de velocidad, con una vida de 51.000, pero con un ataque de 5.700 en área que da a todo el mapa. Eso, es una habilidad enorme. En fin, al mismo tiempo me alegro de que estas cartas reciban el Limit Drake porque hay muchísima gente, insisto, que no tiene los nuevos Final Valley V2 y con estas cartas, que sí que las tiene más gente, van a poder competir algo mejor, pero al mismo tiempo insisto en que hay ciertas cartas en las cuales no les hace falta el Limit Drake. Esta era el ejemplo de una de ellas, obviamente las utilizaré, obviamente les he hecho Limit Drake porque son mil veces mejores, pero creo que no lo merecieron, creo que no lo merecían bajo ningún concepto. Pero bueno, dejamos al lado esto, vamos con el Phantom Castle de la versión global, que ya ha terminado la versión japonesa y ya lo tenemos en la versión global. Phantom Castle en el cual vamos a poder conseguir a Ino, una carta que analizamos el otro día y que de verdad está muy, pero que muy bien. Os recomiendo 100% su farmeo. Lo que pasa es que obviamente renta, sobre todo con los últimos dupes, como siempre, los últimos dupes de las cartas de Phantom Castle siempre suelen ser dos más interesantes, pero en este caso, pues bueno, la Ino es una carta que me ha gustado muchísimo. El problema es que para hacer lo que realmente me gusta de esta carta depende de un porcentaje muy bajo como sería este de aquí. Igualmente, de verdad que me gusta mucho, os recomiendo su farmeo y además no cuesta absolutamente nada llegar al piso 100. Sí que es cierto que tenéis que estar atentos, gastar las anfiditas, ahora mismo yo tengo una que gastar y sobre todo si tenéis al Sasuke, ponedlo en vuestros equipos. Sasuke, que su banner acaba de salir en la versión global también, así que imagino que si lo tenéis es porque habéis sumoneado hoy, pero que dentro de muy poquito volveré a hablaros de su banner para hablaros de las características del mismo y mi recomendación es no sumonear. Ya lo dije con... es que esta carta va a ser muy buena para la siguiente Five Kagelly, porque lo va a ser, pero ya lo dije con Naruto. Con Naruto recomendé sumonear, no sé si sumoneasteis muchos dependiendo de mi consejo, pero... no, yo no tiraría por este Sasuke, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene. Naruto estaba en un momento en el que no había nada aparte de ese narutín y bueno, no perdíamos nada por sumonear, al menos que yo recuerde, pero este Sasuke está al lado de un banner muy interesante como es el de Tsunade, que es un banner que está al lado de un banner mucho más interesante como serán los de fin de año. Aún no hay nada confirmado, hay muchísima gente que me pregunta qué va a salir en fin de año, no se sabe, pero saldrá algo y eso lo tenemos clarísimo. Así que nada, si tenéis a Sasuke utilizadlo, es el punto bueno de este Sasuke, que para este Phantom Castle muy poca gente lo va a tener, muy poca gente va a poder subir en el Phantom Castle de una forma más rápida. Ya sabéis mi opinión sobre esto, me parece muy, pero que muy, pero que muy mal que solo haya un personaje Pay to Win, por así decir, un personaje de Summon, que te permita conseguir más puntos. Normalmente estaría un personaje de Merchants y Mission, pero este año, estás este año, madre mía, este mes no ha habido Merchants y Mission. Entonces tiene sentido que no lo haya, podrían haber puesto al Sakumo de la tienda de las bandanas y no lo han hecho. Personalmente me da rabia, pero es así. Así que nada, Phantom Castle, entre medias podemos conseguir a cartas como Sakura Kimono, que esto no lo había mencionado en anteriores vídeos, Sakura Kimono en el 49, y tenemos por aquí a Edofu, dos cartas que bueno, Sakura Kimono me encantaba en su día y Edofu no me acuerdo absolutamente para nada de qué es lo que hace, siempre podéis ir a echarle un ojo a su análisis de personajes. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el tema de que se ha terminado ya la Faikagelik, Faikagelik de la cual ya podéis confirmar dónde os habéis quedado, Pepeperocace, no me han dado las perlas, Pepeperocace y Vigilata, Pepeperocace, no lo sé, nunca lo sé, nunca lo sabré, lo darán cuando quieran, normalmente no tardan mucho, aquí en Pass Record, si vais a Own, podéis ver dónde os quedasteis. Yo me quedé con mucho cuidado, jugué muy poquito, jugué 29 partidas, de las cuales perdí 10, mi equipo era malísimo con el meta actual, ese tuviera más tarrotísimo, y como veis me quedé en el ranking 2232. Bastante apurado, por así decir, pero ya sabéis, este no es un modo de juego que juegue muchísima gente, yo que me alegro porque en este caso me sirve para no jugar muchísimo y conseguir muy buenas recompensas, conseguir esas 25, 25 o 35, no me acuerdo ahora mismo. Unas cuantas perlazas, bastantes, bastantes perlazas, igual no eran ni esas, pero bueno, a ver, Level Rewards, Global Ranking Rewards, es cara, no lo puedo mirar, pero bueno, unas cuantas perlazas, el personaje que es esa Heen Attack, que es una carta increíble, y aparte pues lo típico, ¿no? El ramen, las moneditas, etcétera. Así que aún no se han dado las recompensas, las darán en algún momento, no os preocupéis por eso. Vale, ya estoy de vuelta, que he tenido que ir a abrir la puerta, y nos pasamos con lo siguiente. Ya hemos hablado de los Limit Blades de los Final Valleys, hemos hablado de la recompensa de la 5K League, del Phantom Castle, y hablemos del nuevo Ninja Road. Ya me lo he pasado, ya lo he hecho en menos de 100 turnos, no es un Ninja Road tan fácil como tuvimos el Ninja Road pasado, algo de lo cual me arrepiento porque no farmeé en su día, pero otro punto a favor es que tanto Sasuke Samurai como Naruto Samurai siguen estando busteados, sobre todo, insisto, con Naruto, porque Naruto no debería estarlo, siguen estando busteados a la hora de conseguir recompensas en este Ninja Road, cosa que agradezco muchísimo porque va a favorecer, va a facilitar muchísimo su farmeo para todos aquellos que tengamos a Naruto o a Sasuke. No es un Ninja Road fácil en los últimos mapas, sobre todo el 9 y el 10 como siempre tienen su dificultad. En el anterior Ninja Road se podía bustear muy fácil el mapa número 10, en este también se va a poder hacer, pero bueno, no es una estrategia que me guste muchísimo abusar. Por norma general es la más rápida, por norma general es la más segura, porque los mapas número 10 tienen su dificultad en prácticamente todos los Ninja Road, y si te lo quitas de encima de dos golpes, pues mejor que si te lo quitas de encima de 27. Ya lo he hecho en menos de 100 turnos, como estáis viendo por aquí, tendréis la guía dentro de relativamente poquito, quizá no mañana, porque mañana seguramente tengáis el análisis del nuevo Hashirama, sino pasado mañana, pero es un Ninja Road que no es tan fácil como el anterior, y hay que reconocerlo. El equipo que he utilizado para pasármelo no sería este, sino que sería únicamente este, este es el equipo, con este único equipo me lo he pasado en menos de 100 turnos, lo que sí que estoy probando ahora es hacer busteos, simplemente preparar un equipo para bustear en el mapa número 10, y acabar lo antes posible, porque sí que es cierto que en el mapa número 10 es donde más tiempo me tiro. Así que nada, seguramente en la propia guía veáis un equipo de busteo, y si necesitáis la guía ya, y si necesitáis cualquier tipo de guía con algunos personajes que yo no tenga, os recomiendo buscar más por YouTube, porque yo normalmente subo una, como mucho dos, pero normalmente solo subo una, porque, insisto, no me especializo en tema de guías. Así que Ninja Road de este fin de 2019, este va a ser el último Ninja Road de 2019, porque va a estar un total de 41 días, así que a darle caña a conseguir esas fusiones de Ston Shards, yo ya tengo moneditas para una, así que tocará seguir farmeándolo. Nos pasamos con lo siguiente, nueva Emergency Mission, ya se ha liqueado la siguiente Emergency Mission, la cual no sé si va a estar activa para la semana que viene, pero esto es algo tan sencillo como esto. ¿Cuál es la Emergency Mission? Lo primero es la de el padre de Sasuke, el padre de Itachi, Fugaku, ¿Fugaku creo que se llamaba? Sí, Fugaku Uchiha, el cual, bueno, sinceramente no me hace muy feliz su aparición, pero tenemos una carta de un personaje nuevo, al cual nadie le importa, pero se traduce en nuevas perditas, nuevas condiciones de victoria, espero, y sobre todo, pues, espero también un personaje que esté bufado para el próximo Phantom Castle. Ahora, la duda, ¿tendremos a esta Emergency Mission la semana que viene? Correcto, tendremos esta Emergency Mission, la semana que viene, justo igual que lo tendrán la versión japonesa. ¡Ojo, cuidado! También es cierto que a nosotros nos habían dicho, según las notas del parche, las notas estas que vemos por aquí en Emergency Impact Missions Event Sendum, la programación, no, según teníamos entendido, según nos habían dicho, el Super Impact de Hashirama iba a entrar hoy, iba a entrar hoy, no ha entrado, no ha ocurrido, no sé por qué, la verdad, también es cierto que tampoco ha entrado el banner de Tsunade, que es una de las preguntas que os estaréis haciendo. ¿Cuándo entra el banner de Tsunade? Como veis aquí, no está el Super Impact de este, de Hashirama. Entiendo que entrará junto con el banner de Tsunade, a pesar de que en la noticia pone que entraría el martes que viene. Quiero pensar que no, ¿vale? Ya veremos. Pero bueno, lo que os mencionaba, es que aparte de todas estas Emergency Missions, la campaña de enfortecimiento de los personajes Body y Heart, obviamente en relación con el nuevo banner de los personajes de los Final Valley, los Limit Rate de los Final Valley, pues que no tenemos ese Super Impact de Hashirama, y que lo tendremos, espero, durante el próximo día que salga el banner de Tsunade, que será el día 6. El día 6 ya está confirmado que saldrá el banner de Tsunade, banner en el cual ya sabéis que me pienso estampar, ya sé que hay muchísima gente que me ha dicho, que hace no lo hagas, que hace sé fuerte, que hace no sé qué, no puedo evitarlo, o sea, me parece una carta demasiado, demasiado fuerte, en un banner el cual te la garantiza en el Step 7, y yo teniendo 1.100 perdas prácticamente, que voy a tener que tirar solo 300, me voy a quedar con 800 para poder tirar en los banners de fin de año. Así que a mí no me afecta tirar en este banner, de hecho me beneficia, porque es una carta que la voy a conseguir muy fácilmente, tirando como máximo hasta el Step número 6, así que es algo que para la gente a la que le sobran perlas, recomiendo hacer, tirar en este banner, ya que hay cartas que, a ver, también es cierto que a mí hay cartas en ese banner que me faltan, me faltan, de ese banner me faltan, de las 4, de hecho de las 5 cartas o 6 promoters que hay, me faltan 4, que es la nueva Tsunade, Indra, Sasori y Deidara, es que me faltan demasiadas cartas de ese banner, y sería una oportunidad demasiado desperdiciada, si no sumoneras en el mismo. Entiendo que para otras personas, no puede ser, puede que no sea tan interesante, pero para mí, en particular, me parece una gran oportunidad de sumonear en dicho banner. Luego, tenemos obviamente, en relación a este banner de Tsunade, tenemos el nuevo Super Impact, que insisto, debería aparecer junto con el banner el día 6, no hay nada confirmado, pero debería aparecer, y el banner tiene la nueva mecánica esa, de la cual hablamos en su momento de Tsunade, que tenía esa Field Skill y esa Body Skill, que te protegía del Damage, del Healing, una mecánica un tanto rara, podemos verlo sin ningún tipo de problema por aquí, vamos a meternos un segundo en el server privado, para que veamos exactamente qué es lo que hacía la Tsunade, dando un segundito, que os lo enseño por aquí, y aquí tenemos a la Tsunade, que lo que hace es reducir la probabilidad de recibir Health Recovery Damage, es decir, que dañen tu probabilidad o tu capacidad de recuperar vida, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos qué es lo que hace esta mecánica, de hecho, lo va a tener tanto Hashirama, como el mapa número 10 de este Ninja Road, que lo he estado probando, obviamente, y Indra, que es uno de los dos bosses de ese mapa número 10, aplica este efecto, ¿qué es lo que hace? Pues este efecto va a hacer que un porcentaje del daño que te estés curando todo el rato, o de la vida que te estés curando todo el rato, pase a ser de daño, es decir, si tú estás haciendo 100 de curación pasiva todo el rato, si te ponen un 10% de este efecto, vas a hacer que en lugar de curarte 100, te cures 90, y que te hagas un porcentaje de ese daño, ese 10% sea de daño, lo cual es bastante interesante, no sé si que es cierto, tendría que comprobarlo, porque no me he fijado mucho, ahora que lo estoy pensando, no sé si simplemente tienes X cantidad de curación, y te quitas ese 10%, o te reducen ese 10% y además te lo hacen como daño, eso son cosas que tengo que comprobar, son cosas que tengo que probar y que probaré durante los siguientes días, pero lo más importante, ese Hashirama tiene pinta de ser bastante molesto, también tengo entendido, según unas cositas que os pondré, unas cositas, una información que se ha filtrado, que la ha filtrado Anton Labs por Twitter, como siempre os recomiendo siempre seguir Anton Labs, a Nordax en Twitter, porque son los que liquean siempre toda la información, os voy a leer exactamente, que os lo estaré también poniendo por pantalla, lo que dicen que hace el nuevo evento de Hashirama, aquí tenemos el nuevo efecto de Recovery Damage, que puede ser aplicado con los ataques de Hashirama, no sé si será con los Jutsus, no sé si será con los básicos, pero bueno, que nos lo va a aplicar, cuando tengamos este efecto activo, vamos a recibir daño, en lugar de recuperar vida, insisto, lo he probado en el Ninja Road, en el Ninja Road quizá funciona de forma distinta, porque te aplica un porcentaje, Indra por ejemplo te aplica un 10%, y tú lo que haces es curarte, te curas un poquito menos, y aparte recibes un poquito de daño, pero no sé si Hashirama tendrá un porcentaje más alto, o directamente toda la curación que te vayas a hacer, te la pone como daño, y esto es algo muy interesante, porque podría significar el fin de la curación pasiva, en eventos como estos llevar curación pasiva es malo, porque si te pones curación pasiva, ya estás curando todo el rato, y te aplican este buffo, vas a estar quitándote vida todo el rato, y eso obviamente es muy malo, tendríamos que empezar a ver cartas con curación activa, que eso es algo que me molaría muchísimo volver a ver en Naruto Blazing, porque la curación pasiva se reina desde hace un montón de tiempo en Naruto Blazing, aparte de eso, como os mencionaba, va a haber como pilares Senju, que van a estar curando todo el rato, se va a poder beneficiar de esto Hashirama, por lo que entiendo, porque aquí dice que si no somos capaces de hacerle suficiente daño, va a estar curándose progresivamente, esto es algo que me preocupa, no sé si le podremos sellar la recuperación de vida, teniendo en cuenta esta mecánica, posiblemente no podamos sellársela, cosa que me parece bastante absurdo, siempre lo he dicho muchísimas veces, que no se le pueden aplicar los efectos que tenemos dentro del juego, a los personajes que están dentro del juego, me parece un poco estúpido, pero bueno, supongo que si no ciertas mecánicas no tendrían dificultad, o algo por el estilo, y nos dice que obviamente la nueva Sunnade es capaz de aguantar ese health recovery damage, que está muy bien, y que nos va a venir muy bien para pasarnos el super impact, además de que estará chetada, es lo que hay, pero bueno, lo importante, podremos curarnos también nosotros con esos Senju Pillars, habrá una forma de sacarlo de forma segura, se meterá él a propósito, son cosas que dudo, pero son cosas que tendremos que probar la semana que viene, ya lo sabéis, no suelo jugar en la versión japonesa, aunque ahora mismo que tengo el servidor privado, quizá le doy un tiento, pero bueno, son cosas que tendré que ir probando durante los próximos días, pero me parece muy interesante, de verdad que el hecho de que ahora la curación pasiva sea incluso peligrosa, me llama muchísimo, espero que muchísimo la atención, nos pasamos finalmente con lo de los banners, porque no hay nada más que mencionar, ya hemos visto los eventos, ya hemos visto todo lo que va a salir, y también el hecho de que no haya salido aún el banner de Sunnade, el hecho de que no esté como tal ambas versiones juntas, aunque sí que lo estamos ya, confirma el que sí que habrá una celebración de fin de año, que era algo que me preocupaba, desde que juntaron las versiones para hacer este banner de Sunnade, aunque bueno, lo podríamos comparar con lo que hicieron antes del aniversario de Naruto y Sasuke, bueno, de Naruto Sixpaz y Sasuke Rine, que no las juntaron exactamente, pero salió ese Hashirama que todo el mundo quería, que todo el mundo iba a querer, etcétera, y esperemos que esta celebración de fin de año sea bastante interesante, con un Dual Blazing Festival super tocho, y con buenos personajes de PvP, que quizá desbanken a ese Naruto y Sasuke Final Valley, cosa que veo muy complicada, pero bueno, hablemos finalmente de los banners, vamos a pasar muy por encima, el banner de Soska, vamos a mencionarlo por encima, porque ya sabíamos que era exactamente lo que hacía, pero bueno, lo volvemos a mencionar, un primer multi 30 perlas, un segundo multi 40 perlas, con Rate Up de Sasuke, un tercer multi te garantiza uno de los Samurais, que son todos los que están promocionados en este banner, un Summon Level 4, otro Rate Up de Sasuke, y un Summon Level 5 te garantiza a Sasuke, ¿cuáles son los Rate Ups? El Rate Base es de un 1%, lo cual está bastante bien, luego nos pondríamos en un 2% con el primer Rate Up, y en un 3% con el segundo Rate Up, es un banner bastante decente, con unos rates bastante buenos, pero nos pasamos a hablar del banner de Limit Break, en el cual no solo están Naruto y Sasuke, sino que están todos los personajes de Blazing Festival, que han recibido Limit Break, desde el maravilloso y querido por todos Zabuza, creo yo, correcto, desde el maravilloso y querido por todos Zabuza, hasta estos dos últimos, que han recibido Limit Break, pasando por Kaguya, pasando por Madara Bravery, pasando por Kabuto, pasando por ETC, 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 un banner muy interesante, obviamente, porque tiene muy buenos Steps, y el Rate Base es de 0,5, no es el Rate de 0,33 al que estamos acostumbrados, es un poquito más alto, y está bastante bien, y los Rate Ups son bastante generosos, como veis, tenemos en el Step número 2, un Rate Up al 2%, en el Step número 3, un Rate Up al 2% de Soska, en el Step número 4, aquí simplemente nos daría un Cristal de Limit Break, lo cual es bastante cutre, ya sabéis que es lo que pienso, aquí un Rate Up a ambos, como habéis visto, los Rate Up serán del 2%, pues aquí lo juntaríamos, o lo dividiríamos entre cada uno de los dos, 1% para cada uno, y por último, en el último Step, nos garantizarían a uno de los dos, los gastos de Perlas, pues son los que os voy a mencionar ahora mismo, 30 Perlas el primer Multi, 40 Perlas el Rate Up de Soska, de Naruto, perdón, 40 Perlas el Rate Up de Sasuke, luego el Step número 4, simplemente te da un Cristal de Limit Drake, obviamente te puede salir ahí las cartas, pero lo que te regalan es el Cristal de Limit Drake, Summon Level 5 se heredita por 40 Perlas, y el Summon Level 6 por 50 Perlas, te garantizan a uno de los dos, es un buen banner, porque es un buen banner, tiene cartas muy buenas, Madara, Kaguya, estos dos Final Valley, pero cuál es el problema, esto pasa en todos los aniversarios, o en todas las celebraciones, justo antes de las celebraciones, siempre ponen un banner de los Final Valley, siempre, y ahora obviamente este, pues es aún más apetitoso, porque en particular estos dos los acaban de chetar, entonces, es más, es más, ¿cómo decirlo? Es más tentador, pero, estos dos personajes van a estar en los banners de fin de año, seguro, si no están, sería muy raro, porque normalmente en los banners de fin de año, en los banners de celebraciones, están absolutamente todos los personajes, desde Zabuza, hasta el último que ha salido, que sería Hinata, barra Sunade, etcétera, de Sunade aún no tengo del todo claro que esté, pero podría ocurrir, así que ya veremos, y en particular, pues, es un banner al que no sé si tiraría perlas, yo, yo tengo a los dos, yo tengo a los dos desde hace muchísimo tiempo, si no los tuviese, tiraría, posiblemente, Naruto y Sasuke son mejores que Sunade, sí, Naruto y Sasuke son mejores que Sunade, si teníais pensado tirar a Sunade, y no tenéis a Naruto y Sasuke Final Valley, igual este banner os renta más, pero insisto, no gastéis perlas, a no ser que os sobren mínimo, para un full steps, en fin de año, es decir, no gastéis perlas, a no ser que después de gastar esas perlas, os queden mínimo, 400 para sumonear, en fin de año, esa es mi recomendación, eso es lo que recomiendo que hagáis, yo sí que voy a estamparme en Sunade, porque a pesar de gastar esas 300 perlas, de tirar hasta el step 7, voy a tener suficientes, voy a tener 800, 400 para otros dos full steps, en fin de año, esa es mi recomendación, es lo que os recomiendo hacer, lo voy a vosotros, decidid lo que queráis, así que nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, quizá me ponga a trastear un poquito, con el nuevo super impact de Hashirama, porque me apetece probarlo, y nada más, espero que os haya gustado muchísimo, nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!